Mala. Gracias por ser bastante participativos. Por cuestión de tiempo, pues no puedo saludarlos a todos, pero gracias ahí por escribir en el chat y escribir de dónde están conectados. Y qué bueno que hicieron tiempo. Y bueno, ahí les voy a dar unas pequeñas instrucciones breves, verdad? Si pueden, ahí en el mensaje que les envíe en el chat del grupo, les coloqué una pregunta que les tomen una fotografía viendo la capacitación. Esa fotografía la van a enviar a un formulario que yo voy a enviar dentro de unos minutos. Entonces, ahí durante la capacitación, verdad? Puedan tomarles la foto y más noche vamos a hacer una publicación, verdad? De esta capacitación. Así que vamos a entrar de lleno al tema. Ah, otra cosa que se me olvidaba. Ahí en el chat usted puede realizar sus preguntas relacionadas al tema. Solo se van a responder las preguntas al tema, pero si usted tiene otras dudas en cuestiones de diseño, de fotografía, en temas que tal vez no pudimos hablar acá, las puede realizar en el tiempo de micrófono abierto al finalizar. Entonces, vamos a iniciar de lleno con la primera parte de teoría de fotografía y bueno, va a iniciar en esta capacitación mi amigo Edgar Cardona y bueno, él va a tener el gusto de saludarles. ¿Me escuchas? ¿Qué tal? Dios les bendiga. Mucho gusto. Perdón ahí que no se quería conectar mi micrófono. Estaba rebelde. ¿Qué tal? Mucho gusto. Pues como les decía acá, mi amigo Fernando, mi nombre es Edgar Cardona, pues yo tengo el privilegio de pues poderles compartir un poquito lo que es la fotografía, pues siempre enfocada más que todo en lo que es el servicio de la iglesia. Entonces, ahorita pues vamos a iniciar. Acá pues yo les traigo una pequeñita presentación de algunos temas de con teoría y luego vamos a pasar a una a una parte práctica. Veamos, lo podemos decir así en lo que es Lightroom móvil. En esta ocasión nos vamos a especializar en lo que es el Lightroom móvil, ya que esta pues tenemos la gran ventaja de que no necesitamos específicamente una computadora para poderlo usar, sino que pues lo podemos descargar desde nuestra tablet hasta nuestro dispositivo móvil, ¿verdad? Nuestro teléfono inteligente. Vamos a ver... 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 ¿Todo bien, Edgar? No te escuchamos. Ah... No te escuchamos. No te escuchamos. No te escuchamos. No te escuchamos. Perdón, hermanos, tenemos ahí un inconveniente técnico con el audio de nuestro expositor. Entonces, bueno, ahí en el chat pueden colocar, ¿verdad? Si ya han explorado la herramienta de Lightroom, ya la conocen, conocen las versiones, ¿verdad? Que hay, ¿verdad? Porque hay versiones para tablets, dispositivos móviles y otra versión que se llama Classic, que es para computadora, ya sea PC o Mac. Entonces, para quienes estuvieron en la capacitación pasada, ahí expliqué, ¿verdad? Brevemente que en la versión normal de la aplicación de edición de fotos de Lightroom, ofrece una parte de herramientas gratuitas y otra parte con opciones de paga. En mi caso, pues, tengo ahí una suscripción, entonces, tiene ciertas ventajas en cuanto al almacenamiento en la nube, se sincroniza, ¿verdad? Si usted tiene tablet, computadora y celular, se sincroniza con todos los dispositivos, entonces tiene bastantes ventajas a la versión gratuita. Entonces, hay maneras, ¿verdad? De poder obtener esta plataforma de forma legal, de forma económica. Entonces, es de que ustedes vayan explorando y viendo, ¿verdad? Si les funciona bien la aplicación así gratuita sin realizar un pago, o si bien necesitan, pues, hacer ahí la compra, ¿verdad? De la suscripción mensual. Entonces, aquí voy a leer algunos mensajes. Sí, para quienes no estuvieron en la capacitación pasada, ¿verdad? Ahí expliqué, y también Edgar va a explicar ahí un poco sobre la aplicación. Entonces, igual acá les vamos a explicar ahí a profundidad, y de igual forma, al finalizar, pues, con micrófono abierto, podemos hablar abiertamente de esto. Edgar, ¿estás por acá? Sí. Gracias. 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 Recording in progress. Gracias. 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 ¿Qué tal, Fer? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, solo que tenés eco. Ahorita, Fer, es que, la verdad, no sé qué le pasó a la compu. Entonces, intentamos ahí repararlo. ¿Puedes compartir pantalla? Sí. Ok. Entonces, yo ahorita me conecté, pues, así rapidito a la tablet. ¿Sí me escuchan bien? Te escuchamos bien, man. Muy bien. Les ruego una disculpa ahí por el pequeño fallo técnico. Así que, cosas que pasan en la televisión en vivo, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a compartir. Muy bien, entonces, ¿me escuchan, Fer? Te escuchamos. Vamos. Y, pues, ¿me pueden ver ahí? Sí, ahí miramos bien tu presentación. Perfecto. Pues, nuevamente, bienvenidos. Bienvenidos, perdón ahí por el atraso. Bienvenido a cada uno de los diferentes países de los cuales nos acompañan. Para mí, les repito, es un verdadero gusto y un honor que estén acá. Y, pues, para mí, pues, también el honor es más grande el poder compartirles lo poquito que yo sé. Yo siempre he dicho que, pues, si acá estamos es para echarnos la mano todos. Y Máxime sí es para la obra del Señor, ¿verdad? Así que para servir a Dios. Bendiciones a todos. Me presento nuevamente. Este es su servidor, Edgar Cardona. Yo soy de Guatemala. Mis pastores son mi hermano Mario y Lidia Chamalea. Y asisto a la Iglesia de Dios Evangelio Completo y de Oasis. Estamos ubicados en el Porvenir, Villa Canales. Todo lo que veremos a continuación puede ser aplicado tanto en fotografías tomadas con cámaras fotográficas como con smartphone. Teléfono inteligente. El teléfono que todos tenemos. Entonces, por decirlo así, no hay excusa. Un breve repaso del concepto de lo que es fotografía. La fotografía es una técnica y una forma de arte que consiste en capturar imágenes empleando para ello la luz, proyectándola y fijándola en forma de imágenes sobre un medio sensible, ya sea físico o digital. Cuando se dice físico, hablamos de una foto impresa, vista en una revista, en el periódico. Cuando hablamos digital, es lo que están viendo ahorita. Una fotografía a través de una pantalla, ya sea de su teléfono, de su tablet, de su televisor, etc. Tipos de fotografía. Aquí pues solo puse, pues tal vez, solo puse el título de algunos tipos de fotografía en sí. Títulos de fotografía hay muchísimos. Yo igual investigando, pues me encontré con más de 30 tipos de fotografía. Pero entre los más conocidos tenemos lo que es la fotografía de retrato, la fotografía de reportaje, la fotografía de naturaleza, la fotografía de paisaje, publicitaria, nocturna, aérea, de deporte, etc. No vamos a profundizar ahorita en cada tipo de fotografía, porque si no, nos extendemos pues mucho más. Entonces, primero Dios, en otra capacitación, pues ya nos adentramos más en lo que es cada tipo de esta fotografía, ¿verdad? Hablemos de composición. La composición fotográfica consiste en identificar y colocar los elementos de la fotografía dentro del encuadre. De esta manera, la imagen transmite al espectador el mensaje, historia o emoción que se pretenda conseguir. Vamos a hablar ahorita de algunos tipos de composición. Hay muchos, la verdad, hay muchos, muchos, muchos tipos de composición. Una de las más conocidas es la regla de tercios. Si algunos que ya tal vez están más adentrados en lo que es la fotografía, pues la conocerán muy bien. Esta primera regla es una de las más sencillas y más conocidas y tal vez de las más comunes. Consiste en dividir la fotografía en nueve cuadrículas del mismo tamaño, ordenadas en tres por tres. Si se colocan los elementos principales en cualquiera de las intersecciones de las líneas, se obtiene una fotografía más interesante y armoniosa. Entonces, acá sí podemos ver una de las composiciones que también se está aplicando acá, es la línea del horizonte. Acá va el horizonte colocado como primer plano. Segundo plano tenemos a la chica que está acá en contraluz y como tercer plano tenemos lo que es el cielo. Acá, como bien lo dice acá, consiste el elemento más importante de la fotografía está ubicado en uno de estos puntos de intersección de la regla de tercios. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Hace más interesante lo que es la fotografía o el encuadre que es de lo que estamos hablando, de cual también podemos complementarlo con los siguientes que vamos a ver ahorita adelante. Esta es la regla de tercios. Aquí hay otros ejemplos de la regla de tercios. Si se dan cuenta, la regla de tercios igual aplicada con la ley del horizonte. Acá si se dan cuenta, el punto de interés está cabal en lo que es la intersección de las líneas que anteriormente mencionábamos, así como acá la niña y el globo. Estos son algunos ejemplos. Ley de la mirada. Se debe respetar el sentido de la mirada del protagonista de la foto. Si la persona, por decirlo así, como un ejemplo, si la persona está mirando a la derecha, lo correcto sería dejar más espacio vacío en la derecha. Esta regla se aplica tanto en personas como en objetos en movimiento. Estas fotografías sí son tomadas por su servidor. Si se dan cuenta, la ley de la mirada. Aquí entonces lo que transmitimos y obviamente se ve es de que la chica está de alabanza. está diciéndole algo a esta otra. ¿Cómo lo sabemos? Simplemente por la ley de la mirada. Aquí sabemos que el predicador está dando la prédica, la charla del devocional. Solo con la mirada sabemos de que en esta área de acá. Aquí está el público del cual es el que él está dando esta, esta prédica, podríamos decirlo así. Entonces esto es la ley de la mirada. Algo que se aplica mucho en lo que son fotografías de la iglesia. Si lo podemos ver así, como estas. Otros ejemplos de la ley de la mirada. Acá podemos ver que el hermano pastor, de igual manera, está diciendo. ¿Qué es lo que nos da a entender acá esto? De que igual se ve obviamente que él está hablando y lo que nos indica es de que él está hablando a un público que está acá. Y no necesitamos tener una foto completa del público, sino que por el simple hecho de la ley de la mirada, sabemos que él está pues mencionando algo a alguien que está en este sentido. De igual manera con el hermano que está cantando, sabemos de que igual su vista está hacia acá. Entonces este espacio de acá es el que hace que la fotografía se vea más interesante. De igual manera el músico que tenemos acá. La ley de la mirada para acá. Y sabemos de que igual acá puede que esté este mi hermano de acá. De igual manera el resto del público. Esto es lo que hace una fotografía más interesante. Esto es igual a manera y a medida de que de no colocar la foto siempre tan al centro. Porque pues en algunos aspectos o en algunas fotografías. Esto pues le quita pues un poquito lo interesante y lo que de verdad queremos transmitir en la fotografía. Estos son algunos, podríamos decirlo así, de lo que son las composiciones o encuadres. Que como les repito, hacen que las fotografías sean más atractivas y más agradables a lo que es la vista. Entonces igual esto ahorita también vamos a aprender cómo encuadrarlo de una manera mucho más fácil. Ahorita en lo que es la, el, cuando toquemos lo del iron. Rapidito también, lo que es el balance de blancos o temperatura de color. Igual de tuxteno estamos hablando de 200, de 2700 a 3000 grados kelvin. Así es como se mide lo que es la temperatura de color en el balance de blancos. El fluorescente se mantiene en los 4000 grados kelvin. La luz de día en los 5000 grados kelvin. El flash y así consecutivamente. Esto que nos indica. Para esto, de igual manera también los teléfonos de ahora. Si ustedes usan su teléfono al momento de tomar una fotografía en el modo pro. Les van a aparecer esto. Le van a aparecer lo que son. La configuración de balance de blancos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo salgo a tomar una fotografía con mi teléfono o con la cámara. Y veo que la luz del día, el sol está puesto así con todo su esplendor. Mi configuración del balance de blancos tiene que ser así. Si veo que el día está nublado, le doy en la configuración de balance de blancos. Y ya automáticamente me va a tirar el color que yo estoy viendo también en la cámara. Para que no me lo cambie. Si estoy usando un flash, un flash. Si estoy igual en un lugar donde hay mucha sombra. Puso lo que es la configuración de las sombras. ¿Cómo se aplica el balance de blancos en la cámara? Puedes ajustar el balance de blancos. Esto es lo que lo decía ahorita. De que se puede ajustar en la cámara. Ya sea en una cámara fotográfica o en el teléfono. De manera automática, semiautomática o manual. Se puede dejar en automático y ahí ya sea el teléfono o la cámara. Él va a reconocer cómo esté la temperatura o el balance de blancos. Según el procesador que tenga. Para activar lo que es el balance de blancos. Pero siempre es más recomendable que uno haga la configuración manualmente. Aquí podemos ver cómo afecta lo que es el balance de blancos en nuestra fotografía. En tuxteno, la fotografía se ve muy fría. En la luz de día, este es como que un término más normal. Dependiendo también de la luz que tengamos. En sombra, pues nos pone la luz un poquito más cálida. Vamos a ir ahorita de igual manera con el uso del flash. Esto pues también lo vamos a ver rapidito. Esto lo podemos ver ahorita y también aplicar en lo que es. Ya sea también la cámara, una cámara fotográfica o un teléfono. ¿Para qué sirven los flashes? El flash zapata universal, también llamado speedlight, que son estos. Ahorita estoy hablando de los flashes que son para cámaras. Es una herramienta fotográfica que se conecta con la cámara y que emite una luz intensa. Mediante un breve destello y que se utiliza para iluminar una escena cuando la luz ambiente no es suficiente. O se quiere iluminar algo o alguien. El flash directo. Este flash directo, podríamos decirlo, que se puede lo dispara la cámara, ya sea con el flash que trae o también con el flash de zapata. Pero con el flash de zapata tenemos la ventaja de que la cabeza del flash gira 360 grados. Entonces ahí podemos hacer lo que es la técnica del flash de rebote que lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, si contamos con, si estamos haciendo fotografía con teléfono y definitivamente la luz es muy, pero muy poca. Entonces, en este caso sí, el flash va a ser directo. Ahí sí no vamos a poder rebotar en ningún lado. Este es el flash rebotado. Es una técnica que consiste simplemente en rebotar la luz del flash. Esto es, les repito, para el flash de zapata. El flash del que va sobre la cámara. En el techo, una pared o cualquier otra superficie blanca. De modo que el resultado sea una luz más difusa y por tanto más natural. Esto es girar el foco de la luz hacia la superficie que elijamos en lugar de enfocarlo directamente al sujeto. Hay que tener en cuenta que se pierde potencia. Tú puedes apuntar directamente al techo a un ángulo de 75 grados. También si tu equipo te lo permite, puedes girarlo hacia atrás. En un ángulo de 45, estos mismos ángulos se pueden utilizar para rebotar en la pared. Aquí pueden ver unos ejemplos. Cuando hablamos de un flash directo, eso quiere decir que acá está el sujeto o lo que queramos fotografiar. Y la luz va directo, va directo de frente. Ahora bien, el flash rebotado, aquí como bien nos indica, es hacia la pared o hacia el techo. Que esto nos va a generar una luz más suave. Ese ejemplo de flash directo y flash rebotado. Podemos ver que este es un flash directo. Nos genera una luz muy dura. De igual manera también unas sombras muy duras y muy intensas. Ahora un flash rebotado en la pared. Pueden observar que esto no genera pues casi ninguna, ninguna sombra. Y es una luz más suave y más agradable. ¿Ubicación del flash? El flash de zapata externo, el speedlight puede ir ubicado o activado ya sea sobre la cámara o de manera remota. Esto sí es igual para los que tienen cámara, el flash sobre la cámara y el flash de manera remota. ¿Dónde se usa el flash? Esto es muy importante, hermanos, para los que igual se dedican también ya de lleno a la fotografía. Y de los que de igual manera pues también cuentan con una cámara y con un flash de los que vimos anteriormente. El flash, estas fotografías son realizadas por su servidor. Esta es mi iglesia local. Acá usé mi cámara con el flash rebotado en 45 grados a la pared. ¿Dónde se utiliza? Como podemos, como muy bien podemos ver acá, es en un espacio pequeño. En el cual el techo, igual de preferencia pues este techo es blanco, lo cual ayuda un montón. Y segundo, a la hora de que rebotemos el flash, nos va a abarcar la mayoría del espacio que tenemos. Porque no es un espacio abierto ni donde cual perdamos el rebote o la luz. Entonces, como bien podemos ver, es una luz suave, agradable, que no genera sombras. Y acá se puede ver. Esto es entonces, como les mencionaba, el uso de flash con los que tienen cámara de manera rebotada. ¿Dónde no debemos usar el flash? Acá ya entra de igual manera los que tienen, los que hacen fotografía con el teléfono. Porque aquí no necesitamos el flash. Porque de igual manera pues no tenemos un lugar tan cerca, digamos así, donde rebotarlo. Entonces, ¿dónde no se usa el flash? Al aire libre o en un salón que sea demasiado grande. Entonces, porque se han dado cuenta que tal vez hay un lugar muy, muy grande. Y hay quienes toman una fotografía con su teléfono. Le ponen el flash y pues tal vez están en medio del público, ¿verdad? Tal vez es la hermana que está acá y toma su foto. Tal vez acá damos de cuenta que está oscuro y toma la foto para acá y pone su flash. Solo le va a alumbrar la cabeza a todos los hermanos que tenemos aquí enfrente. Y no va a encuadrar bien o enfocar lo que ella quería tomar. Entonces, ya sea, mis hermanos, que tengan la cámara o el teléfono. Acá sí lo recomendable es usar el teléfono o la cámara sin el flash. Es recomendable, pues igual en estos casos, usar los teléfonos de ahora. La verdad, ya toman fotografías muy buenas, muy similares a estas. Todas estas, la verdad, son fotografías tomadas con la cámara. Pero también lo que ayuda en una cámara fotográfica es contar también con un lente que sea muy luminoso. Eso nos ayuda también a poder trabajar lo que es la fotografía en condiciones donde hay poca luz. Entonces, ya saben, hermanos, ya sea si usted va a hacer fotografías con su cámara o con su teléfono, no deben de usar el flash en estos lugares. Acá, digámoslo así, acá puede ser un concierto o algo así. Obviamente, cristiano o hermano, no se lo mira a meter a cualquier concierto, va. Entonces, fotografía sin flash en lugares abiertos o al aire libre. Ahí sí, de preferencia fotografía, solo con una obturación basa. Y, pues igual, jugando con el ISO y cosas así. Pues también, esto ya hablando de parámetros, pues esto también sea para alguien que tal vez esté incursionando en lo que es la fotografía. Tal vez más adelante, pues también nos enfocamos en algún tema más específico en lo que es el uso de la cámara. Tal vez al final ahí o en los comentarios nos ponen, pues tal vez qué es lo que les gustaría que se impartiera más adelante. Entonces, hermanos, esto, esta es la presentación así rapidita de lo que preparamos con lo que es fotografía para la iglesia. Como les repito, fotografía, la cual tiene que ser una fotografía encuadrada respecto a lo que vimos adelante, bien iluminada y agradable a la vista, ¿verdad? Y sobre todo, una fotografía que transmita algo. Acá podemos ver estas fotografías, las cuales, obviamente, tienen un mensaje para esta fotografía. Entonces, pasamos a lo que es Live Room, Fernando. ¿Uno, dos? ¿Me escuchan, chicos? Muy bien. Que el Señor les bendiga, hermano Edgar. Gracias, gracias por esta increíble capacitación que de seguro ha sido de mucho provecho para todos los que nos dedicamos precisamente en el área de multimedia y especialmente en la fotografía. De verdad, ha sido muy enriquecedora este tiempo y de verdad todos los hermanos y hermanas que se han conectado. Gracias, gracias y aprovechen cada consejo que esto les va a ayudar en el crecimiento de su ministerio y sobre todas las cosas que lo pongan en práctica. Vamos a abrir el tiempo de preguntas y respuestas del primer tema y precisamente ya tenemos aquí una. Les invitamos, hermanos, que puedan colocarla en el chat y nosotros con mucho gusto la vamos a leer. Dice Carlos Barras, hermano Edgar. ¿Influye el lente en caso de en caso de cámaras? Sí, en todas las cámaras. Sí, algo muy importante y siento yo que a veces hasta en algunos casos más importante que el mismo cuerpo de la cámara es el lente. Yo sí, igual recomiendo y hago mucho énfasis en que por el tipo de fotografía que hacemos y por lo mismo que les acabo de mencionar, hay lugares en los cuales no podemos usar el flash, ya sea porque el lugar no nos lo permite o de igual manera puede ser incómodo, ¿verdad? Para algunos hermanos o tal vez para el predicador o en el lugar en el que estamos. Entonces, sí, tiene que ser solo la pura cámara y ahí sí que nuestra cámara y nuestro lente. Entonces, sí, mi consejo es de que sí hagan el esfuerzo por comprar un lente que sea muy versátil, que les permita trabajar en distintas distancias focales y de igual manera que sea muy luminoso, que tenga un F o una apertura muy grande. Por ejemplo, uno que sea un 24-70, que sea 2.8, es un lente pues muy bueno, muy luminoso, el cual también es muy versátil, nos permite tomar fotos pues también en un ángulo muy abierto y también en un ángulo pues muy cerrado también. Entonces, sí, influye y más que influir ayuda un montón el hecho de tener un buen lente, como les repito, que sea muy versátil y que sea muy luminoso. Edgar, mira para que puedas ampliar un poquito más ahí en cuanto a los lentes en sí, si pudieras ahí apoyarnos, digamos que tiene diferencia un lente 18-55 a un lente 70-300, si pudieras explicarnos ahí, ¿verdad? Antes que nada, antes que nada, el precio va, Fernando. Acá pues igual podemos ver ahorita, acá mi equipo de staff, me está presentando algunos lentes para mostrarles. Primero, la distancia, la distancia focal, como decís, el 18-55 es el lente Quito, el que traen todas las cámaras, va Fernando. ¿Esto qué quiere decir? Este lente pues es el de batalla, el que todos usamos por primera vez, pero también tiene muchas limitantes. Por ejemplo, cuando estamos en 18 milímetros, pues nos tira una apertura de 3.5 y ya cuando hacemos zoom o ponemos la distancia focal de 55, la apertura se nos cierra a 5.6. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces ya nos limita la entrada de luz. Entonces, eso es lo que nos afecta, ya ahora bien, va Fernando, si tenemos un, como te repito, un 24-70 o un 70-200, como decís, que son de apertura 2.8, entonces, estos lentes que, aparte de que son muy versátiles, la apertura se mantiene. Digamos, yo tengo un 70-200 de Canon serie 3, y yo estoy disparando a 70 y estoy en 2.8, a la hora de disparar a 300 milímetros, la apertura se mantiene. ¿Eso qué quiere decir? Que la misma entrada de luz la voy a tener yo en 70 y también en 300. Entonces, esa es la ventaja de estos lentes. Entonces, como yo les repito, pueden tener una Sony Alpha 7 III, va Fernando, pero también depende de que tengas no solo un buen cuerpo de cámara, sino que también un buen lente, porque al final lo que entra o la imagen que entra primero, entra por el lente. Ya, al final, lo que hace el procesador es recibir nada más lo que está entrando a través del lente. Entonces, por eso, si tienes un lente que el cual te limite mucho, también te va a limitar la fotografía. No digo que el 18-55 sea malo, es muy bueno, es el de batalla. Pero, pues, igual también, como les repito, sí sería bueno hacer la inversión en lentes muy versátiles. Y otra cosa, pues, también, por ejemplo, lentes de focal fija. Por ejemplo, el 50 milímetros es un lente, pues, también que no es caro y, pues, que la verdad, ayuda un montón. Yo creo que es como que el lente que la mayoría compra después del 18-55, pues, porque es muy accesible. Y, pero, y la verdad, pues, una apertura de 1.8, pues, la verdad, es muy bonito. Acá les presento al chiquitín, al 50 milímetros. Pues, la verdad, también para la iglesia, pues, también ayuda, es muy versátil. Pues, también para los que saben, pues, un poquito de foto. Yo creo que también, este es un añorado que también me costó conseguirlo. Este es un 85 milímetros. Este es un 85 milímetros, también de, de apertura, pues, 1.4. De verdad, si se dan cuenta, vean, vean la apertura de ese lente. Entonces, esto es lo que también nos ayuda un montón a crear bonitas fotografías. Entonces, mi consejo es, hermanos, pues, igual, también hacer el esfuerzo y también invertir en, en, en un buen lente, ¿verdad, Fernando? ¿Cuál es eso lo que nos va a ayudar? Perfecto, hermano. Créeme que Dios provee. Dios provee y el esfuerzo que cada quien hagamos, hermano. Sí, sí, vale la pena. Eso sí es cierto. Vale la pena, porque realmente los lentes es un elemento muy importante, ya que nos ayuda a capturar mejor la imagen. Y aprovechando el tiempo, hermano, un saludo muy especial a Dani. Dani, un fuerte abrazo para ti. Y nos cuentan aquí, Josh, nos pregunta, ¿se necesita equipo así como unas luces que parecen sombrías? Para las fotografías que vieron, que, que yo les mostré, que, que he hecho en lo que es actividades regionales, distritales, incluso en iglesia local, no, no se necesitan. Necesitan eso a las sombrías, son más que todo, si lo vemos así, para una sesión tipo estudio, que obviamente se puede aplicar, se puede hacer. Tal vez necesitan ese tipo de fotografía, ¿qué le digo yo? El pastor, la pastora, o que igual también necesitan un tipo de fotografía profesional, como les repito, tipo estudio, para crear, hacer un post, un banner, una publicación, ya para redes sociales, en el cual obviamente la calidad de la foto, pues, tiene que ser buena. Pero de lo contrario, no. Si se pueden hacer de su equipo de sombría, de softbox, octavox, todo eso, pues, enhorabuena, buenísimo. Pero eso, más que todo, pues, como les repito, es para fotografía de estudio o fotografía al exterior. Muy bien. Dice aquí Otoniel Barrios, me gustaría saber cuáles serían los parámetros recomendados a usar en fotografías de conciertos tipo auditorio, donde todo está oscuro y dependemos únicamente de las luces de escenario. Y me agrego también a esa pregunta, hermano. Yo también quiero saber. Todo depende, ¿verdad? Al hermanito, y para ti, Anita, también, que quieres saber. Todo depende de la... Primero, del lente que tengamos. A la hora de disparar, esto es hablando de los que igual hacen la fotografía con cámara. Ahora, usar la apertura más baja del lente que tengamos, el F, poner el más bajo. La velocidad, sí, por lo menos, igual en uno partido a 125 o 160, para que, de igual manera, no salga ninguna silueta, ningún hermano, ningún encuadre movido o borroso. Ya, teniendo esas dos configuraciones, lo que nos queda ajustar acá es el ISO. Entonces, acá es donde entra lo que es cuando jugamos con el triángulo de exposición. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando voy, como dicen, a un concierto? Y como dicen ustedes, veo que está muy oscuro, que está... Que hay muchas pocas luces en ambiente. Entonces, yo hago esto que les menciono. Mi F más bajo, la apertura, perdón, la velocidad, 1.125 o 1.160. Y ahora, lo que me pida de ISO. Entonces, pero, yo calculo acá, yo entre ISO 2000 a 3200, es con lo que yo voy manejando. Y igual depende de su cámara. ¿Qué tanto es lo que les permita su cámara? Hay cámaras que le tiras hasta 24.000 de ISO y lo aguanta muy bien. Entonces, aquí es donde entra ya la calidad también de la cámara y del sensor que tengamos. Pero, así sería. Primero, el consejo se resume así. Apertura más baja, velocidad 1.125 y lo que le pida de ISO, su exposímetro o la cámara o donde usted quiera o como quiera la foto. Muchas gracias, hermano. Realmente, ese consejo lo he hecho a mi cartera. Por cuestiones de tiempo, hermano, solo voy a leer una pregunta más y después vamos al siguiente tema. Y al final podemos leer todas las preguntas. Dice Joana, en cuanto a los smartphones, ¿qué tipo de cámara debe tener y qué cámara física es recomendable? Respecto a los smartphones, acá de recomendarles, pues yo les recomendaría, obviamente, el más reciente, va. No voy a mencionar marcas, pero todos los teléfonos, todas las marcas, obviamente, si lo vemos así, el teléfono celular, el más reciente que tengan, obviamente va a ser el mejor. Entonces, aquí depende mucho, mis hermanos, obviamente, del presupuesto. Si ustedes quieren igual incursionar en lo que es la fotografía también con celular, pues puede ser con el que les alcance. Si tienen para comprar el último que acaba de salir, pues con ese, si no para el que les alcance. De igual manera, pues tal vez más adelante, también primero Dios, tal vez nos ponemos de acuerdo con Fernando. Y ya también como que nos vamos a centrar un poquito más en lo que es la fotografía con teléfono celular. Pero al final, como decimos aquí en Guatemala, pues no es la flecha, sino que es el indio, ¿verdad? Entonces, todo depende, mis hermanos, del amor y la pasión que le pongamos a lo que hacemos. Ya sea si tenemos una cámara, la última cámara fotográfica de nivel profesional, o ya sea que tengamos un teléfono, con cualquiera de los dos podemos hacer muy buenas fotografías, siempre y cuando lo hagamos, pues con toda la pasión y el amor que se merece, que es Dios, que al final para él es que lo hacemos, ¿verdad? Exactamente, hermano Edgar, y bien dicen que el amor hacia el Señor nos impulsa a poder servir de la mejor manera. Y bueno, chicos, vamos a la segunda parte de esta capacitación, que es acerca de la aplicación de Lairo. Así que tenga ahí listo su cuadernito, tome captura y aproveche esta clase. Exacto, muy bien. Entonces, vamos rapidito a lo que es lo de la capacitación de Lairo, que ya vamos contra tiempo. Todo por el hermano Edgar, que nos apuraban con su audio y su video, ¿verdad? Muy bien, vamos allá. Muy bien, hermanos, acá yo tengo algunas fotografías en lo que es mi tablet. Entonces, como les repito, está la versión Lairo móvil, que es esta, la cual todos tenemos la gran ventaja de igual de poderla descargar, ya sea si usted cuenta con un teléfono, un dispositivo Android o un iOS, cualquiera de las dos, en su tienda de aplicaciones, la puede descargar de manera gratuita. Obviamente, ya cuando descargamos la aplicación, como lo mencionaba Fernando, y también en una capacitación que se dio de esto anteriormente, la cual también está ahí en YouTube, ahí les vamos a compartir el link para que la puedan volver a ver, y los que no la han visto, también para que la vean. Esta es la versión móvil, la cual es muy similar a la de la computadora, solo que la computadora, obviamente, tiene funciones más completas, es igual una plataforma más fluida. De igual manera, tanto acá, en la aplicación móvil, como en el programa de computadora, las dos son de descarga gratis, pero cuentan con opciones premium, las cuales son de paga. Entonces, ahí sí ya, pues también esto ya es otra inversión, que también se tiene que hacer, ya para obtener, pues, toda la versión y todas las funciones, ¿verdad, mis hermanos? Pero, de igual manera, con las opciones que trae, que trae gratis, con eso podemos trabajar muy bien. Acá son fotografías, esta es, son fotografías de uno de los aniversarios de la, de la congregación, a la cual yo asisto. Entonces, vamos a agarrar una, que no esté trabajada, mis hermanos. Entonces, Acá podemos ver. Obviamente, también esto es un poquito más lento, por ser la versión móvil, pero ya en la versión de computadora, pues, que también en otra clase, esperamos primero Dios, que se nos dé la oportunidad, pues, también vamos a profundizar más, ya en lo que es la opción de computadora, ¿verdad? Entonces, acá tenemos lo que son los ajustes básicos, de lo que vamos a ver lo que es la luz, el color, efectos, detalles, óptica, geometría. Pero, enfoquémonos, más que todo, mis hermanos, en los primeros dos. Y, entonces, vamos acá en lo que es la luz. De hecho, esta ya estaba, ya estaba trasteada. Vamos acá con lo que es la exposición. ¿Qué es la exposición? Es la luz que contiene, o ya sea la que le podemos dar o quitar a nuestra imagen. Entonces, ahora bien, si nuestra fotografía, esta, que está acá, está un poco oscura, o sea, nosotros vamos y le subimos a lo que es la exposición. Entonces, acá pueden ver, pueden ver muy bien, que la fotografía se nos aclara. Ahora, el contraste, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el contraste, mis hermanos? El contraste es lo que hace, lo que da es darle más vida a los blancos y más vida a los negros. Entonces, esto que es lo que hace darle un poquito más de fuerza a la fotografía. Entonces, yo acá, hermanos, también, les estoy explicando cada uno y qué es lo que hace cada función. Y yo voy a editar la fotografía a mi punto de vista. Esto es lo que nos va a diferenciar, hermanos, o lo que nos diferencia de otros fotógrafos. Que también es el toque o el estilo de edición. Ustedes, pues no hay ningún problema. Si ustedes, pues igual, es primera vez que van a trabajar lo que es la edición en Lightroom. No hay problema si ustedes también copian cómo estoy editando. No hay ningún problema. Pero de igual manera, ustedes pueden jugar con todos estos parámetros. Ustedes igual pueden ver. Y mejor, si les queda mejor, igual subirle o bajarle. Así que es a gusto de cada quien. Las iluminaciones, como bien lo dice. Estos son como que reconoce todos los puntos o los focos de iluminación de donde nos venga. Yo acá, si ven dónde está esto, y todo lo de acá, está, si lo vemos así, muy quemado. Entonces, yo quiero ganar detalle. Le bajo las iluminaciones. Y aquí ya se gana detalle. Igual, también todavía está un poquito más oscuro, mis hermanos. Entonces, lo oscuro pertenece a lo que son las sombras. Entonces, si yo le subo a las sombras, entonces, también se va a ganar más detalle en todo esto. Porque si recordamos en un principio, todo esto parecía, más que todo, como siluetas. También en todas estas partes de acá, también. Los blancos, acá, pues, también es darle más fuerza o vida al color blanco y al color negro. Entonces, acá. Pues, tal vez yo siento que me queda mejor bajándole al blanco. Porque aún así, así, gano más detalle en estas partes blancas. Y, de igual manera, acá, si le subo a los negros, pues, también es como que subirle un poquito a las sombras. Pero, entonces, a mi punto de vista, yo sí prefiero bajarle un poquito para que la fotografía agarre un poquito más de fuerza. Con el color, mis hermanos. ¿Se recuerdan de la temperatura? Acá entra en juego. Entonces, acá, podemos ver todo lo que, todo lo que yo les dije. ¿Se recuerdan? La fotografía de luz de día, la fotografía nublada, con sombra, tuxteno, fluorescente, flash, o personalizada. Si le damos en automático, el programa va a reconocer, y va a poner, según él, como quede mejor la temperatura o los grados Kelvin. ¿Lo ven? Puso la fotografía un poquito más fría. A mí no me gusta. Probemos con luz de día. Ahí está como se tomó. A 5500 grados Kelvin. Si le ponemos en nublado, se va a poner un poquito más cálida. Lo cual yo siento que no se ve mal. Lo cual siento yo que se ve bien. Pero, como les repito, hermanos, aquí ya es gusto de cada quien. Lo que, el consejo que yo sí les doy, es de que, traten de que su edición no sea exagerada en ninguno de los aspectos. Traten, a la manera de lo posible, que su fotografía sea lo más real posible. Entonces, si nos vamos a sombra, pues todavía se pone más cálida la imagen. Pero aquí siento yo que igual ya no nos queda tan bien. Más que todo, la sombra es como que una fotografía al aire libre. Dejemos la luz de día, que a mí, ahí me gusta. De igual manera acá, ustedes pueden modificar personalmente la temperatura. Si se dan cuenta, arriba les indica a cuántos grados Kelvin la quieren dejar. A mí me gusta 5500 grados Kelvin. Con la fotografía se ve muy bien. Intensidad y saturación. Esto es del color también. Si la fotografía ven que ustedes, que los colores a veces están muy tristes, muy opacos, y quieren que los colores se vean más intensos, entonces, le subimos a la intensidad. vean cómo fue tomada la foto. Vean cómo va quedando. Entonces, acá ustedes, como les repito, a su gusto, hermanos. A su gusto, siempre y cuando no exageren. Tampoco es bueno hasta aquí. Tampoco es bueno hasta aquí. Siempre todo a la medida. Yo trabajo, voy a decir, a mí lo que me gusta es bajarle un poquito a la intensidad y subirle un poquito a la saturación. Y eso es lo que son los colores. Rapidito, en otra clase, profundizamos más. Estos son los HSL. Esto quiere decir que nos permite hacer un tratamiento en cada color específico de toda la paleta que tenemos acá. Si ustedes quieren trabajar solo el rojo, acá está seleccionado y aquí nos permite cambiar el tono, la saturación y la luminancia. Entonces, por ejemplo, si yo bajo toda la saturación del rojo, este saco se me va a poner gris. Pueden ver acá. Se puso gris. Eso es porque estamos afectando solo a ese color. Todo lo rojo, todo lo rojo. ¿En qué ayuda esto? A veces, por el tipo de luz que hay, si se dan cuenta, se logra observar que a veces los rostros están un poquitito rojos o colorados, rojizos, ruborizados, como me entiendan en cada país. acá, si ustedes quieren identificar o tratar con la piel, la piel se identifica con el color naranja. Si ven que está muy colorado todo, entonces, bajémosle un poquito a la saturación. Le bajamos y eso, eso va a ser de que la piel agarre un tono más normal. De igual manera, si le quieren dar brío a la piel, le suben a la luminancia. Ahí pueden ver que todos los rostros y todo lo que es piel se aclara. Y de ahí ya está ya un poquito mejor lo que es la piel. Vámonos a efecto. Y aquí es donde dice textura y claridad. La textura también eso lo que nos hace es darle más valga la redundancia textura a nuestra fotografía. Ganar más detalle. Si le bajamos a la textura esto también nos ayuda a suavizar la foto. Acá ya aparece como un filtro de Instagram. Entonces, acá pueden ver que se ve como que todo más suavecito porque obviamente la textura está baja. Entonces, acá, les repito hermanos, es cuestión de cada quien a como ustedes lo quieran ver. Yo acá lo que veo es de que se ve no sé si logran observar acá y en esas partes de acá se ven unas como pequeñas unos pequeños focos de neblina. ¿Cómo eliminamos eso? Acá borrar neblina. Le damos vean cómo disminuye. y ya borramos cabal todo ya borramos esas neblinas que se ve acá. Entonces, el punto de vista bajémosle un poquito la textura y subamosle un poquito la claridad. La viñeta hermanos, eso es para agregar, yo la verdad casi nunca lo uso, pero igual si le subimos nos da una viñeta blanca, le bajamos nos da una viñeta negra. Eso ya es cuestión de cada quien si lo quieren usar o no. Entonces, eso es lo que son los efectos. Vamos a lo que es detalle, enfoque, esto es para dar el aspecto de que la foto igual está más enfocada. Aquí pues igual también podemos mandar un poquito de detalle subiéndole o bajándole al radio. Aquí un detalle más preciso. Máscara, esto lo que va a hacer es agregarle un pequeñito toque como de suavidad a lo que a lo que estemos trabajando. Podemos subir, reducción de ruido. Este es el ruido fotográfico, hermanos, cuando dice ruido. Eso depende de qué tanto sea el ruido que nos genere nuestra cámara o nuestro celular porque el ruido fotográfico existe en cámaras profesionales y no digamos en celular. Entonces, acá le subimos un poquito, no mucho. Si ustedes le suben mucho, ya ni se ve, si se dan cuenta ya parece parece óleo eso porque lo que hace es suavizar al máximo la fotografía. Muy poquito. Manténganse entre 15, 30, 35 el máximo para que su foto no pierda tanto detalle. Óptica, pues aquí ya entramos lo que es corrección de lentes, aberración cromática, cosa que no tenemos, geometría, aquí ya están en jugar con la distorsión y todo eso. Entonces, eso sería, hermanos, acá con lo que son los parámetros básicos. Ahora bien, ya a pesar de que tal vez todo lo que hicimos, tal vez ya la fotografía nos quede un poquito oscura, pues tal vez le subimos un poquito a la exposición y pues ya la fotografía así nos iría quedando. Así fue Tomá y la verdad la fotografía pues está oscura y tal vez un poco triste, sin vida y pues con los parámetros que le movimos ahorita rapidito, ¿verdad hermanos? Ya nos queda así. Todo depende también obviamente cómo la vean, no sé de qué dispositivo lo están viendo, pero si ustedes de igual manera lo ven del teléfono, lo están viendo de un televisor o de una computadora, todo va a variar. Yo acá pues lo veo con colores pues muy reales, una imagen muy nítida, pero de igual manera también ya depende. Se recuerdan de la composición y la regla de tercios. Acá entra también en juego. Esta, ahorita entramos a lo que es este cuadrito de acá. Esta es la herramienta de recortar. Acá hermanos, lo que podemos hacer es recortar la imagen. ¿Qué es lo que ven en el cuadro que se está recortando? Si se dan cuenta, ya trae la regla de tercios incorporada. Entonces, a la hora de que hacemos un recorte o movemos la herramienta, nos permite ver. Aquí aplico la regla de tercios de que nuestros puntos de interés que en este caso hermanos son los rostros estén en una de las líneas que atraviesan la guía y que se intersectan con las otras. Entonces, acá las pongo acá, que jueguen con la mayoría de los rostros. Las centro bien. si su imagen, si su foto, perdón, está un poquito torcida, vamos acá abajo hermanos. Acá está para enderezar y para ver el ángulo de la fotografía. Entonces, nosotros le damos clic aquí y lo movemos para la derecha o izquierda de verdad de hermanos. La manera de que la dejemos en el punto que nos parezca más recto. luego le damos en hecho y así quedaría nuestra fotografía. Si ustedes quieren ver cómo era antes su fotografía, pues mantienen presionada la fotografía y les va a mostrar cómo era antes. Lo sueltan y ya les vuelve a la fotografía como la tenían ya editada de hermanos. Entonces, eso sería mis hermanos las herramientas básicas con la cual ya podemos arreglar y transformar totalmente nuestras fotografías y como les repito pues esto igual para no hacerlo tan tedioso y no extendernos tanto porque así que hay muchos que tal vez igual vienen vienen cansados y todavía hacen el esfuerzo por vernos hermanos se los agradecemos un montón sé que tienen cosas que hacer que tal vez tienen que ir a comer entonces por eso no nos quisimos extender tanto pero quisimos ser muy puntuales en todo lo que estamos platicando ¿verdad? entonces hay más herramientas hermanos por ejemplo aquí igual está la opción de corregir puntos para clonar para quitar cosas tal vez quitar manchas hay otras máscaras máscaras vamos a ver por ejemplo aquí estamos donde podemos agregar agregar máscaras aquí tenemos la opción de seleccionar sujetos seleccionar cielo cuando estamos al aire libre pincel degradado lineal ¿qué es el degradado lineal? esto me permite trabajar solo una parte lineal de la imagen por ejemplo yo siento que estos hermanos de aquí abajo todavía están muy oscuros yo les tiro esta máscara con degradado lineal la fijo y ya me permite transformar solo esta parte lo que es exposición contraste iluminaciones sombras blancos negros color efecto detalle todo lo que vimos lo que le trabajamos generalmente a la fotografía pero ahorita no vamos a afectar nada de esto sino que solo vamos a trabajar en el punto que ustedes deben seleccionar mis hermanos están muy oscuros les subimos a la exposición podemos ver que se va a aclarar solo la parte donde están los hermanos abajo eso es un degradado lineal hermanos trabajando con una máscara ya nos gustó está bien podemos sobre esa podemos agregar otra y así nos vamos hecho y así sería mis hermanos otra vez la foto con su celular donde aquí el sujeto que ustedes fotografiaron está muy lejos obviamente el flash no les iba a llegar tuvieron que tomar la fotografía así pero se puede arreglar hermanos entonces este fue un pequeño repaso y para los que no han manejado el iron una pequeña introducción la cual esperamos que más adelante podamos adentrarnos más en todo esto porque pues la verdad hay muchas más cosas las cuales poder ver y trabajar a detalle ¿verdad hermanos? entonces así quedaría nuestra fotografía después de editarla así como estaba excelente hermano excelente ponencia creo que todos hemos aprendido cómo editar una foto en lo personal puedo decirle que yo uso el iron para editar las fotografías de de mi iglesia y una aplicación buenísima buenísima y es muy práctica vamos a en estos momentos vamos a cortar la transmisión en el canal de youtube y vamos a abrir vamos a abrir el micrófono para que todos hagan sus preguntas abiertamente así que a todos nuestros hermanos que nos sintonizaron en youtube gracias gracias por acompañarnos y esperamos de que haya sido de provecho esta capacitación que el señor les bendiga